Polígrafo de la Estrella de Panamá se divisa ante la manifestación de los productores y las cosas se salieron de control y en resumidas cuentas el gobierno salió a reprimir esa situación, a quejarse de la forma violenta en cómo se manifestaron los productores pero no a dar una respuesta como la que estaban pensando. A raíz de eso se han quejado los productores de que hubo persecución de algunos miembros puntuales que estaban en la manifestación. Yo quiero saludar con muchísimo agrado hoy al señor Euclides Díaz, Quilito, le conocen así en Anagán, él es secretario general de esta asociación, Asociación Nacional de Ganaderos, a quien saludo con muchísimo gusto. Gracias, Quilito, por estar con nosotros. Bueno, Adelita, muchas gracias a usted por brindarnos la oportunidad de podernos dirigir a la ciudadanía en general y al gobierno nacional, lógicamente, para plantear nuestros puntos de vista. Bien, estamos en una situación crispada en donde no parece que hay un acercamiento. Después de estas manifestaciones, ¿hubo en algún momento un contacto con el presidente y los productores, tal vez en forma privada, para reiniciar el diálogo o para hacer, no sé, regresar a la mesa? No, 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 comunicación directa, personal, no ha habido. ¿A través de alguien? Solamente comunicado del gobierno nacional, en donde invita a sentarse a la mesa, comunicado de las organizaciones que estamos dentro de este movimiento, que no es solamente la Asociación Nacional de Ganaderos. Así es. Hemos creado un movimiento que se llama Unidos por el Agro y cada una de las organizaciones ha hecho su comunicado y invitando a sentarnos nuevamente. Ok. Ahora, hay una... Bueno, si hay una invitación a sentarse de este lado y del otro lado, les están llamando al diálogo. ¿Se van a sentar a tomar el café? Tiene que darse porque diciembre no es una fecha caprichosa para nuestras organizaciones. Diciembre resulta del diálogo que tuvimos el 16 de agosto con el señor presidente de la República en una reunión que realizamos en la Casa Amarilla. Ese día, el presidente nos dijo a todas las organizaciones que estábamos allí presentes que haríamos una reunión en el mes de diciembre, no preciso el día, para hacer una evaluación de todos los acuerdos que se habían discutido ese día, 16 de agosto. Luego, de pronto, dice, no, hagamos una intermedia que va a ser 60 días después de esta reunión y entonces la de diciembre, que sería como se dice la evaluación final. La de los 60 días se hizo después que le mandamos una serie de notas y la de diciembre la estábamos esperando. Le enviamos una serie de notas, dos o tres notas, donde le solicitábamos que teníamos que volver al diálogo. Algunas medidas no estaban dando los resultados que esperábamos y, por lo tanto, ansiosamente esperábamos una respuesta positiva para ir de nuevo a sentar. No sucedió eso. Así que diciembre no es una fecha alada de los cabellos. No es antojadiza, pero lo que sí me llama la atención es que ¿ustedes cuántas notas le mandaron al presidente antes de hacer la manifestación? Dos notas. Y la última se la hicimos abierta. No hubo ni una respuesta. Ahora, ahorita mismo, ¿qué va a pasar, Euclides? O sea, tienen una situación de confrontación, pero no podemos quedarnos en esta situación hasta que termine este gobierno en mayo. ¿Qué va a pasar? Estamos totalmente de acuerdo que necesitamos volvernos a reunir porque tenemos que evaluar las medidas que se definieron el 16 de agosto. ¿Qué tiene que pasar para eso? Que el presidente nos diga vamos a reunirnos en el lugar que sea. Eso es todo lo que estamos esperando. Pero si ya hubo una convocatoria en la presidencia donde dijeron estamos abiertos al diálogo. ¿Cómo se hacen estas cosas? Yo no entiendo. Alguien le habla al otro, le dice bueno, vamos a sentarnos a hablar o estás esperando que te llamen de allá o qué. Cuando se hizo la del 16 de agosto fue que nos invitaron y fuimos todos ordenadamente allá a la presidencia, al Salón Amarillo. Fue una, dice vengan y nos dieron la comunicación a todos los gremios. ¿Usted está esperando que Carles les hable y les diga o el presidente les hable? Yo no sé cómo se organiza el gobierno, pero algún ministro o el mismo presidente o el secretario del presidente tiene que decirnos a nosotros vamos a reunirnos en tal lugar. Eso es todo lo que estamos esperando. Ahora, señor Euclides, es entendible el enojo de los productores, pero no es aceptable la forma violenta en cómo se comportaron algunos de los miembros de la manifestación en ese sentido. ¿Qué tiene que decir a usted, por ejemplo, como productor o a Nagano? Yo sé que han repudiado y han rechazado, pero... Como productor y dirigente, la única diferencia entre lo que sucedió el martes y lo que había sucedido una semana y media después, antes, fue que estaban dos ministros. Pero en realidad fue la misma actuación de represión que hubo. Está bien, los productores se fueron, como se dice, desesperando porque estábamos moviéndonos para ver dónde continuábamos la reunión y hubo un descontrol ahí. Yo, para mí, concepto, después de haber vivido todas las manifestaciones que hicimos cuando los tratados de libre comercio, ahí hubo falta de experiencia. ¿De quién? De ambas partes. Ambas partes. Y yo no creo que eso... Pues me digo que hubo falta de tolerancia. Hubo una... De ambas partes hubo de todo, Adelita. O sea, también se veía que... De todo hubo en ambas partes. Inexperiencia, tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no puede ser óbice en un país democrático para que nos volvamos a sentar. Somos panameños y estamos en esta aldea. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida con más de El Polígrafo. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Euclides, ¿a quiénes en sí, o sea, con nombre, apellido o los hechos exactos, se les está persiguiendo a raíz de las manifestaciones? A Ovidio Castillo... ¿O fueron a sus casas? Sí, a Ovidio Castillo ya le dieron libertad, como se dice, en el juicio este que se hace oral. En el penal acusatorio se le impuso una multa de tránsito por el tema de la cosechadora. Se está reuniendo 50 mil centavos que debe ser entregado hoy o mañana a la dirección del tránsito y se lo vamos a entregar en centavos. Ya, pero dice... Escuché otra queja de que fueron a las casas de algunos productores. Sí, 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 no, ahí ya lo... Eso está ahorita mismo en el Ministerio Público. Los fiscales están haciendo... Nosotros tenemos nuestros abogados que están, como se dice, llevando el caso. Y nosotros pensamos que... La... ¿Cómo se dice? La... Lo que están pensando los fiscales, nosotros lo que pensamos es ojalá actuarán con esa velocidad y con la misma fuerza con los cuatreros. Sin embargo, hemos visto que todos estábamos allí, todos nos conocemos, nos vimos, bueno, se salió de control un poco en la situación. No fue nada grave de manera tal de que pensamos que están, como se dice, extremando las medidas. Nosotros sabemos que las peticiones que ustedes están haciendo primero que todo no son para resolverse de un mes a otro. Por lo que yo veo, los nueve puntos que ustedes le pidieron al presidente en agosto, uno de ellos lo hallo un poco difícil de que eso vaya a culminar de aquí a que termine este gobierno. De hecho, no sé si alguno vaya a cumplirse, pero el asunto de revisar y modificar los tratados de libre comercio que se han firmado porque se los están comiendo ahorita mismo, los aranceles que están a la baja, que se han adquirido estos compromisos, yo dudo que esto vaya a ocurrir. Adelita. ¿Qué expectativas tienen ustedes como ganaderos? Adelita, observa la primera palabra, evaluar. Si no evaluamos esos compromisos que se realizaron en una época en donde había, yo diría que fue una moda, así lo califico yo, una moda de irse a un sueño mundial de hacer una economía global que no ha dado resultado. Ahí está la ronda de Doha, paralizada. ¿Por cuánto tiempo allá tenemos a Acevedo en la OMC tratando de empujar eso? Nadie le hace caso. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa idea que se dio en ese tiempo? Luego viene el gobierno de los Estados Unidos y inicia una serie de renegociaciones de su tratado y la pregunta es, en estos casos en donde fueron mal negociados, ¿por qué nosotros no podemos? Hay que iniciar a hacer los estudios. Yo entiendo, sea realista, ¿usted cree que este gobierno a cuatro años de dejar el poder o de elecciones, a cuatro meses, se va a poner a hacer... La decisión de este gobierno, Adelita, que tome y si lo toma, ojalá sea faltando 30 días para dejar el mandato es sumamente importante porque marca un camino y no estamos hablando de políticas de corto plazo. Nosotros siempre hemos planteado que al sector agropecuario le hace falta una política de Estado. Eso lo hemos hablado mil veces. Entonces, no se trata de que sea un gobernante, se trata de que un gobernante le pase la batuta al siguiente corredor y es bien importante para nosotros y que, como se llama, el presidente lo entienda, es importantísimo que tome una decisión ya sea hoy o sea faltándole un día. Y si eso no ocurre, ¿qué pasa? Bueno, si eso no ocurre, entonces nosotros seguiremos en la lucha de tratar de empujar que en este país haya una política de Estado para el sector agropecuario. Nosotros no vamos a claudicar. Nosotros, Adelita, llevamos en esto desde la firma de los tratados. Nosotros tenemos ya 15 años de estar en esto. Yo entiendo, don Euclides, y no estoy en absoluto desestimando la lucha. He sido parte de testigo de todas las vicisitudes que han pasado ustedes, etcétera, pero no sé, estoy siendo muy realista, tal vez demasiado tirándome al pesimismo, pero le pregunto, de estos nueve puntos que ustedes plantearon al gobierno, ¿ustedes creen que se conformarían con que se resuelva la mitad, con que se resuelva aunque sea uno muy importante y otros no? Yo lo que quiero entender es hasta dónde está dispuesto el productor a estirar o ser flexible con respecto a estas peticiones porque me estoy dando cuenta que el gobierno no le va a dar tiempo para hacer lo que ustedes están pidiendo, además, que no es a una sola institución. Aquí hay varias instituciones que están involucradas en esta petición. ¿Cómo se construye una política de Estado? Sí, no, todos estamos claros. con todas las instituciones que tienen que intervenir. No, eso no lo critico. Entonces, nosotros salimos de la reunión del día 16 conforme en los puntos que habíamos avanzado, en los que se había discutido y lo que se había diseñado y confiábamos que juntos íbamos a realizar el cumplimiento, lograr el cumplimiento de esos acuerdos. Iniciamos muy bien. El tema ese de la renegociación o la evaluación que es por donde hay que empezar, no lo definimos así muy certeramente ni el presidente nos dijo no taxativamente, lo dejamos ahí, bueno, pensábamos que iba a ser, pero avanzamos en el ordenamiento de las cosas en la aduana. En la sanidad. Avanzamos también en que se pusieran en línea aduanas, el DEPA y la UPSA. Quedamos en que se iba a realizar un proyecto de ley que derogaba el decreto de ley 11 de la UPSA. Llegamos también a los acuerdos de que la aduana iba a poner en línea la información correcta, verás. ¿Eso se hizo? Sí, se hizo hasta el mes de octubre, ya en septiembre. Ya cuando llegó octubre desapareció, nuevamente es un desorden esa página web de la aduana. ¿De verdad? Sí, y luego vienen y se empiezan a aplicar las medidas. Una pregunta que yo le hago. Yo por lo que he analizado en este quinquenio, yo no he visto ningún click entre el gobierno y los productores. Se la han pasado peleando todo el tiempo. Ahora usted pide una evaluación del sector. Usted le está pidiendo que a una persona que no los ha entendido por cinco años y que tampoco tiene personas experimentadas en este momento para evaluar el tema, que los evalúe. Ustedes están pidiéndole a alguien que no los entiende, que evalúe un tratado de libre comercio. No les puede ir peor. Yo no he dicho que ellos no pueden hacer una evaluación. Pero si no, no se han entendido. Bueno, pero... No se han entendido, ni saben cuáles son las principales necesidades de ustedes. Entonces, es irónico pedirle a un señor, oye, me estoy peleando contigo, pero, ¿por qué no evaluamos un tratado que... Es ridículo también. El tema, Adelita, es que nosotros somos los ciudadanos y hay un gobierno que elegimos todos. A ellos les corresponde cumplir con lo que la población le está solicitando. Claro, pero no te conviene eso. Hay mil maneras, de hacer el trabajo. Puede ser a través de la consultoría, puede ser a través de la colaboración, etc. El tema es que nosotros representamos desde el punto de vista económico y social una fuente importante de sostenimiento del 33% de la población panameña que reside en las áreas rurales. Entonces, si, para un gobernante, el 33% de su población y que resulta ser de las más pobres, no es importante y que atenta incluso con la seguridad misma de la población con esas inmigraciones, entonces, ¿dónde estamos? Este no se trata de un problema de que no hacemos click. Esto se trata de un problema de que tienen que cumplir con las obligaciones para las cuales fueron contratados por todos nosotros. Que nadie está poniendo eso en tela de juicio. Lo único que a mí me parece ilógico por sistema de practicidad. O sea, el hombre no entiende las necesidades del 33% de la población como lo está en este momento diciendo. Me han dado a entender que ha sido desobligado completamente con el tema del agro, que no ha podido entender las necesidades. ¿Para qué yo le voy a pedir a un gobierno que no me entiende que evalúe un tratado de libre comercio que es algo demasiado serio para dejarlo en manos de gente que tal vez no ha sido competente en el tema? No, pero es que las consecuencias que vienen son peores. Sí. Entonces, nosotros no podemos dejar que eso pase. Nosotros tenemos que seguir insistiendo. que les hagan ese favor. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en nuestros gobernantes que tomen conciencia del problema. Ahora, y le vuelvo y le digo, la reunión del día 16 fue una reunión donde salimos satisfechos. ¿Cómo es que no nos podemos entender entre panameños? ¿Y cómo es que no nos podemos entender entre gente que viene de las mismas raíces de nosotros? Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida con más del Polígrafo. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá Polígrafo de la Estrella de Panamá Gracias por continuar en sintonía. Bueno, estamos en los minutos finales y quiero hacerle algunas preguntas también. El, el, bueno, el asunto de Anagán también y de algunos productores es que yo siento que debe de haber un mea culpa también de ustedes en el sentido de que no se prepararon para la competencia que les venía. Ustedes sabían cuando firmaron ese tratado de libre comercio, cuando lo firmó el país, yo me acuerdo de sus caras saliendo de los cuartos adjuntos de negociación que decían no, pues vamos a tener que hacer estas adecuaciones, vamos a tener que hacer un plan de contingencia, ¿te acuerdas? pero muchos se quedaron sentados y esperaron a que pasara el tiempo y ahora que les sale la bruja por así decirlo, ¿qué vamos a hacer? A negocien otra vez el tratado de libre comercio porque yo no me puse a tono con la situación que se me venía enfrente. Mira, cuando se hace la negociación de los tratados es como si tú tomaras una fotografía, en ese momento nosotros en esa fotografía le dijimos al gobierno nacional de que nosotros con Nicaragua en carne no podíamos ser competitivos jamás porque tenían una estructura de organización de ellos muy fuera de la realidad de nosotros y que además con Centroamérica teníamos también problemas en los lácteos ¿para qué decirte con los Estados Unidos? pero esa es una fotografía la economía no es un instante de la vida la economía es una ciencia y un comportamiento dinámico cuando todo parecía que Nicaragua iba a ser como se dice el abastecedor importante de buena parte de la región incluyendo Venezuela que le estuvo comprando 36 mil toneladas por año y intercambiándola con petróleo a Nicaragua de pronto Venezuela entra en un proceso político que desajusta toda su economía se rompe la negociación con Nicaragua Nicaragua queda buscando donde consigue no hace acuerdos con China entonces bueno una realidad que fue en ese momento y otra cosa Adelita en el 2008 cuando se rompe la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos el país que tenía la carne más barata del mundo era Panamá ¿por qué? por una sencilla razón porque era el tema de la moneda que nosotros tenemos sí pero me estás volteando la respuesta ¿por qué no se prepararon para el momento en que venía el TLC con Estados Unidos cada día baja los aranceles más en diferentes rubros con Estados Unidos no tenemos ningún problema porque tenemos igual tenemos el dólar pero de todas maneras los aranceles y la inundación de productos que vienen con Estados Unidos el problema es otro Estados Unidos tiene una industria en donde produce commodities claro y que hace acumulaciones de grandes inventarios además que tienen su política de subsidio en materia de carne y en materia de algunos productos lácteos pero los mozarelas aquí están pero son mozarelas de orden congelado cuando tú analizas la etiqueta no es necesariamente leche nada más entonces ahí hay un tema que nosotros podemos abordar además ellos tienen el dólar y eso a nosotros no nos preocupa además la carne siempre viene congelada y hay una norma que es la que estamos exigiendo que no se puede descongelar no lo decimos nosotros lo dicen los científicos por alguna razón científica ni una carne que ha sido ya congelada puede ofrecérsela al consumidor descongelada ni los pollos ni los cerdos ni nada Quilito entonces exactamente que tratados de libre comercio quiere que revise el gobierno puntuales fíjate tú que todavía es peor el tema que es un tema de integración con Centroamérica esa región nosotros no la vamos a poder cargar esa región es una región tienen un acuerdo de integración que yo creo que ya lleva como 50 60 años y tú buscas la manera en que ellos se integran no hay manera que se integren ni ellos mismos ninguno de esos países Honduras o Guatemala ni nada de ellos eso siempre ha sido así toda la vida entonces toda la vida nos metieron en ese churuco de querer ser parte de Centroamérica yo no sé es del SICA estás hablándome del SICA Sistema de Integración Centroamérica del Sistema Interamericano de Integración y nosotros somos parte ya nos metieron ¿y qué otro tipo de acuerdos quieren evaluar? porque el gobierno ha dicho que ha parado las importaciones de Nicaragua y de Costa Rica sí pero está detenida con un principio de requisito de desempeño a través de un decreto y ya los centroamericanos han establecido los mecanismos de discusión en el panel y vamos a quedar como Colombia con Panamá por el tema de la zona libre así mismo vamos a quedar va a ser un diálogo de sordo nosotros vamos si la voluntad política del gobierno juega a favor de nosotros va a quedar como un diálogo de sordo y eso no es lo que yo considero que es sano para nadie yo pienso que las cosas hay que hacerlas bien hechas y por eso es que hay que revisar eso y hay que revisar con más todavía detenimiento el tema de la integración ahora ahí qué es lo que es una integración si lo miramos al estilo europeo es donde una mercancía entra por Corinto y llega a Panamá o entra por Cristóbal y llega a Costa Rica o a Guatemala o a Honduras igual un pasajero entró por la frontera allá de México y viene hasta Panamá y nadie le pide nada eso va a ser difícil que se lleve a Estado por lo mismo entonces quién nos metió en ese baile son los gobernantes los que nos meten en eso ahora mira se me está acabando el tiempo y necesito una sola pregunta más qué esperan para el agro en los futuros meses o sea ustedes creen que si se cambia el gobierno llegan a ganar porque aquí lo que parece es que todo el agro va a estar simpatizando con un candidato en específico el del PRD el señor Nito Cortizo a quien apreciamos mucho pero pareciera que esto va dirigido hacia ese tema no es criticable sino entendiendo que si realmente es eso esperanza bueno que creen que va a ser nosotros nosotros tenemos afortunadamente lo hicimos muy ordenadamente todos los gremios del sector agropecuario en hacer lo que llamamos el pliego de nueve puntos ese pliego de nueve puntos atiende todas no todas las principales aristas que pueden haber en lo que constituye en la base de una planificación de largo y mediano plazo entonces nosotros no estamos pensando en quien va a ser el próximo candidato ni quien va a ser el próximo nosotros estamos concentrados en los nueve puntos del pliego y cualquier candidato que quiera ver cuáles son los problemas del agro hombre tiene que leerse puntos del pliego de todas maneras este bueno hubo infiltración política en estas protestas mira cuando tú haces un acto de masas así puede llegar nadie los conoce después nos enteramos que había gente de de los instrumentos de seguridad también allí vestidos de ganaderos en una de esas concentraciones así nadie sabe pero entonces si puedes admitir que eso pudo haber pasado que de los que estábamos allí dirigiendo el tema nosotros somos los mismos y somos los conocidos en algún momento se salió así el tema de los caballos de control y regaron una pimienta con animales allí eso no eso no debió haber sido así y yo digo que fue una falta de experiencia total a ese evento infortunada y eso no y vuelvo a insisto no debe ser el tema entiendo eso no es el tema yo creo que los gobernantes están por encima de eso bueno kilito gracias por estar por encima bueno ojalá que sí gracias por estar con nosotros esperamos mejores tiempos mejores amaneceres para el agro gracias también a usted por estar en sintonía quiero darle un saludo muy especial en estas fiestas felicitarlo que esté en su casa con mucha armonía con mucha paz y que podamos tener un año con más tolerancia y de verdad gente con mucha sabiduría que nos guía hasta pronto polígrafo de la estrella de panamá no 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 no